Nos encontramos en Tasquillo, muy cerquita de Ixmiquilpan, Hidalgo. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí por este bonito pueblo. Aquí en el puente de Tasquillo podemos ver las letras de Simapán, dando la bienvenida. Al parecer aquí en este puente se encuentra la división entre Tasquillo y Simapán. No estoy muy seguro, pero tiene lógica. Por aquí podemos encontrar algunas construcciones que fueron utilizadas para unas obras cinematográficas. Aquí se han grabado algunas, entre ellas la de Gringo Viejo, no sé si la recuerden. Y actualmente pues se encuentran olvidadas, ya aquí hasta grafiteadas. Ya ven que los vándalos es lo primero que buscan. Y por aquí tenemos esta vista fenomenal del puente metálico de Tasquillo. Muy famoso en la historia. Fue uno de los puentes más grandes que se hicieron en esa época. Otra vista increíble. Conozcan el puente metálico de Tasquillo. Una zona semidesértica. Una zona semidesértica. Y aquí tenemos el parque central de Tasquillo. Un lugar muy verde, muy bonito y muy limpio. Ya hemos estado por aquí en lo que es la Feria de la Granada. Aquí hay unos bonitos murales. Este mural donado por Chalco, Estado de México. Como quisiera vivir otros 100 años para ver más, dice. Y que no quisiera. Pero obviamente con una muy buena salud. Ya que si no hay salud, pues ya sería muy complicado. Y aquí tenemos la iglesia. Vamos a conocer su interior. Tasquillo es un lugar con un clima cálido. De hecho, desde Izmiquilpan hacia Simapán. Yo tengo la sensación de que la temperatura es más alta que en la zona de Pachuca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es una derivación del otomí? Podemos encontrar algunos letreros en español y en ñañú. Esta es la iglesia de San Bernardino de Siena. Muy bonita iglesia. El jardín de la iglesia. En este letrero habla de un 27 de enero de 1704. Quiero pensar que es la fecha en que fue construida o terminada la iglesia. Aquí tenemos la presidencia municipal. Precisamente frente al parque, frente al jardín principal. Y también las letras de este pueblo, que en este caso todas son en el mismo color, en mármol. Y recordemos que Tazquillo es un pueblo con sabor. A partir del 2022, cuando el gobernador, en turno, dio este reconocimiento a Tazquillo. Y aquí tenemos el kiosco. El bonito kiosco aquí en el centro. Y por aquí se encuentran unas personas ensayando un bailable para algún evento. Son lugares que tienen muchas fechas importantes, muchas tradiciones. Habrá que investigar qué fiestas son las que van a festejar próximamente. Son lugares que tienen muchas fechas importantes. Son lugares que tienen muchas fechas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!